Este pase es el movimiento de la máquina nomás y después vemos si se mantiene, le vende las escaleras, si no te vienes para ganar más, porque hay que ser, la jugadora le va a dar 5 después. ¿Qué es lo que? Pues lo tengo que andar en el puerto, no puedo mover los cargos.